Cucusu Márquez es un mercado en el que pueden participar los vecinos de Baracaldo, sacar sus cosas del trastero a la calle, porque lo que a nosotros nos parece basura en nuestra casa, a otro le puede parecer un tesoro. Entonces hemos sacado esta iniciativa para que la gente y los vecinos bajen a vender sus cosas a la calle. Luego también tenemos otro apartado que es para artesanos, y para diseñadores y comercios del barrio y del pueblo en sí. Sí, el mercado lo hacemos el primer domingo de cada mes. El horario más o menos suele venir a ser desde las 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, dependiendo la afluencia de gente y demás, para montarlo sobre las 9 y media de la mañana o 9 de la mañana. Sí, hacemos unas inscripciones en el que en el caso de los amateurs, digamos la gente de a pie, pagan 8 euros, y los artesanos, comercios y diseñadores pagan 18 euros. El puesto de los artesanos tiene mayor espacio para exponer. Bueno, pues el balance que podemos hacer es bastante positivo, porque hemos tenido mal tiempo, el clima no nos ha acompañado, teníamos Santagueda, que también era su día de Santagueda, y el día de hoy ha sido fatal. Pero bueno, la gente está contenta con la participación, ha vendido bastante, sobre todo en las horas centrales del mercado. Así que el balance... Ha habido bastantes puestos para lo que nosotros nos esperábamos, que esperábamos que sería muchísima menos gente. Y tenemos gente ya apuntada para el próximo mercado, que eso también es bueno, que gente que ha venido a visitarnos, se ha apuntado para participar. Y nuestra idea es que en siguientes mercados, pues poder hacer talleres para los niños, de talos, o taller de camisetas... Y aprovechar en esos momentos, para que aparte de que los aitas y las amachos vengan a los mercados, pues los niños tengan también un entretenimiento y una manera de pasar el día. Vale, pues la manera de ponerse en contacto con nosotros es en nuestra página de Facebook, que es Cucusu Market, y también por el correo electrónico... Que es cucusumarket.com Y estaríamos encantados de que contra más gente se apunte, pues mejor. Ahí os mandamos todas las normas, los requisitos que hay para participar. Contamos con vosotros. Gracias.